No queremos desprestigiar a la marca, pero no vengan a Kia. Hay otras marcas, hay otras concesionarias, hay otras opciones, no vengan a Kia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Y bueno, en esta ocasión les quiero compartir mi experiencia con la marca Kia. Bueno, resulta que mi esposa y yo decidimos cambiar de vehículo. Teníamos un Mazda 3 modelo 2013, un vehículo de la categoría compacto. Y queríamos cambiarlo por uno nuevo, pero de una categoría menor, de un vehículo subcompacto. Para tener un poco más de ahorro de combustible y también ahorro a la hora de comprarlo. Teníamos dos opciones, el Chevrolet Onix y el Kia Rio. Así que, pues, estábamos decididos a ir a ver el Kia Rio. Cabe destacar que queríamos comprar este vehículo, cambiar de vehículo en plena pandemia. Porque las marcas, al no tener ventas, al tema de la cuarentena, todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Muchos no trabajaban. Pues las marcas empezaron a rematar sus vehículos, a rematar su stock. Querían vender todo. Así que habían demasiadas promociones en algunas marcas. Kia era una de ellas. Tenía muy, muy buenas promociones en aquel entonces. Entonces, decidimos visitar Kia. Decidimos analizar el Kia Rio. Era uno de nuestros favoritos. Pero contacté a un asesor de ventas para pedir, solicitar la prueba de manejo del Kia Rio. A lo cual, me respondieron que solamente una persona podía probar el vehículo. Y si queríamos probarlo, mi esposa y yo, teníamos que ir separados. Es decir, uno lo probaba primero y el otro después. A lo cual, dijimos, no, vamos a esperarnos un poco más. Luego de esto, decidimos ir directamente a la agencia a ver qué nos decían. A ver si, al vernos a nosotros dos, nos recibían. Y nos decían, sí, pueden hacer la prueba de manejo. Pero fuimos, nos acercamos a la agencia. Y de plano, nos dijeron que no podíamos pasar. Que solamente una persona podía pasar. Y la otra tenía que esperar a que saliera. Para poder así entrar y volverte a explicar. Y volverte a mostrar el vehículo por completo. A lo cual dijimos, no, mejor no. Porque, pues, un vehículo no es como comprar un televisor, como comprar un colchón, como comprar un celular, como comprar cualquier cosa, digamos, económicamente menor. Un vehículo es una inversión bastante, bastante grande. Así que es una decisión que creo que si estás casado, pues se toma en pareja. O se consulta con toda la familia. O es una decisión bastante fuerte porque es un gasto bastante grande. Entonces, después de esto, hasta iba mal, un poco mal la relación con Kia. Sin embargo, no estaba perdida del todo. No, no habíamos decidido vetar a Kia. Viendo otras marcas, decidimos ir por Mazda. Por cierto, si no han visto el video de por qué decidimos comprar otra vez un Mazda 3. Pero, en este caso, 2020. Vayan a verlo, vayan a verlo aquí en la parte de arriba. Y, bueno, fuimos a Mazda y nos gustó mucho el compacto de la marca Mazda, que es el Mazda 3. Y empezamos a buscar vehículos en diferentes marcas de esa categoría, de la categoría de compacto. Como ya lo dije en el anterior video, estuvimos viendo, aparte del Mazda 3, el Nissan Sentra, el Honda Civic, el Toyota Corolla, el Seat León. Así que, bueno, ya que decidimos subir de categoría nuestro próximo vehículo, pues decidimos darle la oportunidad nuevamente a Kia. Y ya no era el Kia Rio el que queríamos, sino era el Kia Forte, el vehículo que sigue el sedán compacto de Kia. Así que, le dimos una segunda oportunidad a Kia. Fuimos, estuvimos ahí, esta vez sí nos dejaron entrar a los dos. Ya habían pasado un par de semanas y sí nos dejaron entrar a los dos. Estuvimos ahí, lo checamos, lo vimos de cerca, lo abrimos y todo. Y, pues, aquí pueden ver las tomas que estuvimos haciendo. Muy bonito el Kia Forte. Pero, de plano, nos volvieron a decir que no podíamos hacer la prueba de manejo ambos. Fue la única marca de todas las que visitamos que no nos dejaron hacer la prueba de manejo. Si queríamos ver el carro, manejarlo tenía que ser separado. Primero, una persona, esperas tu media hora y luego la otra persona. Pues, repito, esta decisión de comprar un vehículo yo creo que es en pareja. Yo creo que es, pues, consultando con tu familia. Es una decisión muy importante y, al menos para nosotros, era importante probarlo y sentirlo nosotros dos. Ver qué nos gustaba, qué no nos gustaba. Y, pues, es porque, les repito, es una inversión bastante, bastante grande un vehículo. Hasta ahí iba todo bien. Hasta que llegó el momento que, estando ahí en la agencia, haciendo las imágenes que están viendo, nos dijeron, oigan, no pueden grabar, no pueden tomar fotos. De las instalaciones, no pueden tomar fotos a los vehículos. No pueden grabar los vehículos. Lo que me pareció una, una tremenda tontería. La verdad, en ninguna agencia, en ningún lugar donde vayamos a comprar algo, nos han pedido que no grabemos o que no tomemos fotos. Y yo creo que no tienen derecho a pedirte que no tomes fotos cuando estás por invertir una buena lana en comprar algo, en comprar un producto que ellos están vendiendo. Así que, la verdad, es una verdadera tontería que nos hayan pedido que no grabáramos, que no tomáramos fotos al carro que teníamos, que nos interesaba, que queríamos comprar. Y que ellos, la verdad, nos dieron un maltrato, a mi parecer. A pesar de que tenían muy buenas ofertas, de que los carros están muy padres, de que la garantía dura siete años, de que los servicios no son muy costosos. Creo que Kia, en esta ocasión, se equivocó. No sé si nada más fue con nosotros, si fue con todas las personas. Pero, la verdad, es que Kia, la verdad, nos decepcionó. No nos gustó el trato que nos dieron. Les repito, no podíamos hacer la prueba de manejo ambos, mi esposa y yo. Al principio, no nos dejaban ni siquiera entrar a la agencia los dos. Tenía que ser uno por uno. Y luego, no nos dejaron grabar, no nos dejaron tomar fotos. Les repito que esto fue lo que más nos incomodó, lo que menos nos gustó de Kia, que te hayan puesto todas esas trabas, que la verdad son tontas. Así que, por todos estos motivos, decidimos descartar Kia. No estoy queriendo desprestigiar a la marca, ni hablar mal de ella, en absoluto. Solamente les estoy contando lo que a nosotros nos sucedió. Tal vez sea muy diferente con ustedes. Tal vez sea muy diferente con otras personas. A lo mejor a otras personas les han tratado muy, muy bien. Y pues, qué bien, felicidades. Pero a nosotros no. Entonces, solamente se los compartimos. Y pues, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Y pues, dejen aquí en los comentarios todo lo que quieran. Suscríbanse y activen la campanita. Nos estamos viendo en un video nuevo. Chao. 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 Gracias por ver el video.